Las canciones viejitas que siguen vigentes en el gusto popular a cargo de la superbanda Pajaritos de Tacupa Michoacán, sacamos el toro El cocho es de guerrero, el guache de Michoacán Son dos gallitos muy finos que no se saben rajar Para traficar con droga nadie los puede igualar Javier le dice a Roberto, este es el último viaje Tenemos mucho dinero, es tiempo de retirarse Si logramos entregarlo, seremos los dos más grandes Una lobo color negra Con el motor arreglado Lo retenes mexicanos, sin problema los cruzaron Y al llegar a la frontera Los problemas empezaron El comandante José tenía un reten a su mando Y con voz autoritaria Les dice bajen del carro Ya les pusieron el dedo Les encontraré ese clavo Por más que la revisaron No lograron hallar nada La carga llegó completa Y ahora se gasta en su lana Allá por tierra caliente Se pasean como si nada La carga está en su lana La carga está en Houston, Texas La recibió doña Chela Aunque pagó una fortuna El polvo era pura reina Ahora rufa la reparte En su limosina negra Escuchen con amor Atención Oigan los que están presentes Les diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los topó una camioneta Con las luces apagadas Y de ahí los que bajaban Tal vez a quien buscaban Tal vez a quien buscaba Iba Rosendo Ramírez Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Salieron cerca Salieron cerca al entano Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Quedaron tres calentanos Muy juntitos Muy juntitos Sobre el puente Rosendo también decía Con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio Eso es lo que yo más siento Si lo logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se regresó Rosendo se regresó Con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo Que fue su punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien resguardado Una enfermera fatal Tal vez por ganar centavos Derecho lo fue a matar El gobierno había pagado Cuando yendo estaba en el hospital Cuando yendo estaba abuelo Era un hombre de valor Pero ahora que se ha herido Aprovechan la ocasión Hay que vivir Hay que vivir convencido Que el más amigo Es traidor Rosendo Rosendo siempre fue bueno No se le puede negar Por eso todo su pueblo Nunca lo podrá olvidar Si el mató a varios Si el mató a varios primero Por no dejarse matar Adiós todos mis amigos Me despido Me despido para siempre Adiós todos mis amigos Se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mi Cuando pasen por el puente Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha A dos Lamberto Quintero Los seguía una camioneta Y va con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero Un compañero les dice No sigue una camioneta Lamberto Sonriendo dice Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí quedaron dos muertos Enemigos del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Pero señores es cierto un hombre Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le ha arrebatado La vida le ha arrebatado La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tu vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques No es porque yo me presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Yo me la paso en las tierras Ciudades y rancherías Y si dicen que González No busca la policía Me voy a Estados Unidos Y me les pierdo unos días Los de la DEA me persiguen Por mi país traen permiso Los gringos Se llevan la mejor parte Cuando hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Los gringos Los gringos Hola Me limpian Me limpian bien el camino Y del peligro me quitan Cuando me veo en un aprieto Nomás la muerte vomita Amigos en reclusorio Tengo en el norte y oriente Unos los han detenido Corrieron con mala suerte Otros ya están sepultados Por confiarse de la gente Si alguno le quiere entrar Si alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra cosecha y la goza Así se vuelve culebra Más pronto cae la fosa Para empezar a cantar Pido permiso primero De una famosa carrera Que se jugó aquí en Guerrero De dos caballos muy buenos Del whisky y el bandolero El whisky de Armando Pérez Nos visitó de Luviano Nos visitó de Luviano Un caballo muy ligero Lo demostraba en sus manos En tanto que al bandolero En tanto que al bandolero Se le notaban los raros Esto fue un paso de arena Con fecha 3 de noviembre Nos visitó de Luviano Nos visitó mucha gente Y sucedió lo de siempre Creían que iban a robar A los de tierra caliente Mucha gente de Chihuahua Le apostaba Le apostaba al de Luviano Le apostaba al de Luviano Si vieron la salida Nadie lo podrá olvidar Nadie lo podrá olvidar Le pidieron la revancha En la expo de Altamirano Al dueño del bandolero Manuel Jiménez Mariano Si lo quieren conocer Ahí nos vemos paisanos Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me dicen patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Los hombres que me acompañan Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Ahí existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Y como dice Cejas Más valen recaditos en la cárcel Que flores en el patrón Quiero mandar un saludo A toditos los presentes Los compas que me acompañan Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Música Mi orgullo es ser guerrerense Lo digo donde yo quiero Estrado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su reinero Música Soy cerca de Michoacán Tierra de puros valientes Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A una pista clandestina Que hicieron en la montaña En la Sierra de Jalisco Para que ahí aterrizara Música Un hombre bajo la cuesta Con una mula cargada Música Pero debajo en la leña Setenta kilos de baba De la que no hace bulto Pero que vale muy caras Música A ese paso llegó A un bar en Guadalajara Música Dos hombres se le acercaron Sabía que ahí lo esperaban En un portafolio negro El dinero le entregaba Música Como eran muchos millones Una trampa le pusieron Música La mula cayó bien muerta Por suerte a él no le dieron Llevaba un R18 Descontesto y se murieron Música Al demostrar su valor La mafia lo contrató Música Se lo llevaron pa' Texas Y de la tía se burló De una joven bonita En Brostil se enamoró Música Se la llevó pa' su tierra Vivieron en Michoacán Música Quiso casarse con ella Las cosas salieron mal Resulta que la cuerita Era agente federal Era agente federal Música Quería agarrar palomita Le resultó Aguilarria Música Hoy si allá atrás de la reja Si no hace más que pensar Por no matar a la güera A la prisión fue a parar Música Música Voy a cantar un corrido Escuchen lo que ha pasado Música En Hermosillo Sonora Una carrera a jugar Un macho color tordillo Y un caballo colorado Música El dueño de aquel caballo Era un hombre millonario Música Por donde quiera ganaba Su famoso colorado Y a nadie quería jugarle Porque corría como un rayo Música Se celebraba una fiesta Y las carreras Y las carreras jugaba Y las carreras jugaba Un macho con un viejito En el carril se paseaba Cuando llegó el hombre rico Diciendo que se quitará Música 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 Por las palabras el viejo Se sintió Se sintió muy ofendido Música Le dice cuanto es la suma Dispense mi buen amigo Que le juego a su caballo Con este macho tordillo Música Le jugaré tres millones Soy el más rico del pueblo Música Música El viejo le contestó Que vayan los tres y medio Es la cantidad que traigo En esta bolsa de cuero Música Música Con trabajos contenía Al macho en el partidero Música Cuando se escuchó el disparo Los dos partieron ligero El macho se adelantó Llegó a la meta primero Música Todos los apostadores Se llevaron un gran chasco Música Y al dueño de aquel caballo Y por poco le da un infarto Porque el no pensó Que al penco Pudiera Ganarle el macho Música 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 Gracias por ver el video.